Música Pájaro lindo, suzú que el pajarón que no velocidad Música Pájaro lindo, suzú don, su lindo bailan el bybee Pájaro lindo, suzú que el lindo es por de la madrugada Pájaro lindo, suzú cuando te oyen pintar Caravalito, sol sol, paravalito, lindo de rama y rama Caravalito, sol, paravalito, lindo de rama Caravalito, sol, paravalito, sol, paravalito, sol, sol, paravalito, sol, sol Dime cómo ver cuando llegue el caballito Caravalito, sol, 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 caravalito, sol, sol Juntos llegaremos hasta el interior Caravalito, sol, sol, de todo tú eres el más bonito Pajarolito, sol, su, su Pajarito, sol, paravalito, sol, su Pájarito, sol, paravalito, sol Somos turistas, voladas, nadie engañe al bonito Somos cuando te oye tu futuro